¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ya sé, me retrase mucho, sí, lo admito, pero fue por algunos problemillas que tuve, no del otro mundo. Aparte, cuando les dije en el video anterior, cuando subí Minecraft, yo les había dicho que iba a subir, ¿cómo se dice? Con mods, pero para poner el... ¿cómo se dice? Pues digamos, digámosle así, el de ubicación. Porque si no, me iba a perder mi casa, y luego fue cuando dije, mejor le meto más mods. Y más o menos, sí. Ahorita estarán viendo un poco de lag, porque apenas acabo de crear el mundo, creo. Y aparte ves por qué estoy grabando, y va a comenzar a construir mucha memoria, y se va a trabar un poco. Por cierto, antes de empezar el video, quería enseñarles esto, una aldea más cerca, para hacer una casa, porque las aldeas, como ustedes sabrán, son muy difíciles de encontrar. Bueno, para algunos. Y estuve buscando como un maldito maniático, una aldea. Uff, y apenas, encontré esta apenas, pero me fui hasta acá para hacerla. Como podrán ver, ya instale varios mods, se los enseño en esto. No voy a hacer, esta cosa no me deja sacar nada del creativo, así que, mejor no piensen que si encuentro algo, no piensen que ayuda a lo saque del creativo. No me deja sacarlo. Es primer mod, que es el que, saqué el Elemental Creeper. No tengo la posibilidad de cuáles son estos. Ah, bueno. Ah, también agregué un mod de Navidad, porque, bueno, ya vienen las fiestas, y yo quiero tener mi familia, y estar con mi familia en una fiesta navideña. Ah, también están varias cosas, adornos, bueno, solamente eso. Ah, bueno, vamos a ocultar esto, porque no quiero que esté aquí. Y también tengo el Consalive. Uff, son un chola. Uff. El Consalive. ¿Cómo te llamas, cabrón? Julia la Guardián. No sé, yo busco a alguien más bonita. Ah, una cosa, estudiando 1.7.2, porque en la .10 no me dejó, y bueno, en esta sí me dejó, pero aquí hay una forma más distinta de, como si dice, casarte con alguien. Eh, como por ejemplo, ahorita yo le coqueteo a esta, pero no me va a dejar, así que tengo que primero hacer esto. Eh, para poder casarme con alguien, tengo que, primero, como se dice, ser rey, tener todo eso de un rey. Porque si no, ellos no me van a, ella no me va a aceptar, tengo que tener todo esto y, este, graficar de esta forma. Con todo eso se crean esto, tengo que tener todo esto, la corona es por cuando tenga médico, se la doy. Uff, las esmeraldas se las puedo traer, y esas son las coronas que tenemos, y eso, bueno. Más adelante les comenzaré a enseñar todo eso, pero, ahorita lo inicié, les busqué una casa, en el lugar donde más bien hace mi casa. Uy, miren, en esas cositas siempre hay cosas buenas. Ay, 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 a ver que me van a dar. Me siento chicos, está un poco lagueado, es que, puede ser mucho trabajo, estar grabando con esto, y como son tantos mods, uuuh, ya vamos bien. Ah, y una cosita, iba a, tenía un mod muy bueno, que era como el del señor de los anillos, pero, mmm, Estamos de vuelta, eh, pequeño, pues, pequeñisimo corte, nada más que cierta persona en un mensaje de Facebook, y bueno. Bueno, para querer que me crean, pues, está hablando conmigo. Habla. Hola. Eh, digamos que él va a ser como mi compañero de, ¿cómo se llama?, de juego, a pesar de que él no va a estar jugando conmigo, Porque, digamos que, no sabemos como jugar online, y con, como se llama, o que tal vez con, conmigo. Soy tu hijo. Eres como mi conciencia. Una conciencia que se le apaga el micrófono de repente. Eh, no sé en qué capítulo, pero, eh, porque te voy a hacer una serie, no sé en qué capítulo, voy a, como se dice, Uy, me están atacando, ay, por Dios, Majer, ven para acá. Enténdete. Bitch. Tengo comida, pero aquí cultivos, así que, eh, bien, conciencia, eh, con de cierta, eh, más después, eh, Eh, trataré de hacer que lo conozcan, pero, por lo mientras, vamos a tener que hablar así, de esa forma, por chat. Oh. Bien. Necesito de tu apoyo, porque estoy en una aldea robándoles la comida. Tu, necesito, que voy a dar unos cuantos, como se llama, grafiteos, de algunos de estos, pero, no sé cuál. Es que son un montón de, de cosas. Ah. Necesito que me ayudes, sé, porque, ¿qué tenemos, como se dice? Nuevas orbes, nuevos cristales. Nuevas esquemas. Hola. Lo siento, creo que se la acabo de apagar el micro, otra vez. Mini transición. Y volvemos con el, eh, eh, déjame, entierro en la casa, porque tengo que arreglar los ajustes. Volvemos. Eh, de nuevo. Eh, perdonen por tantos cortes, pero ya. Jeje. Ahorita vuelvo. Ok, bueno, después de como tres o cuatro cortes, ya volví. Eh, eh, un buen pequeño problema de internet. Eh, y en lo que hice otra vez, las llamadas, y eso, se me hizo de noche de nuevo. Carajo. Bueno, la ventaja es que ya tengo comida, que la tomé, se las robé antes de que se me fuera la noche. Bien, ahorita necesito que tú me acuerdes de que, ¿cómo se dice? Y cuando consiga hierro, y todo eso, me ayudes a conseguir los minerales, porque necesito, ¿cómo se dice? Mmm, ¿dónde están? Ah, ¿dónde están? Son nuevas pecharas y todo eso, eh. Ah, mira. Está el rubí, el topaz, no sé qué es una cosa. Zafiro, eh, a one air, no tengo ni idea qué son esas cosas. Y, recuérdame que hacer una mochila, que la mochila, para los que no sepan, así se hace. Necesito un enderpearl, un polvo de blaze, y uno de lana y cuero. Necesito otra vez, necesito una armadura. Ah, y también, creo que puedo comer carne de zombie, pero se le llama carne, pero no sé cómo se consigue esa carne. La carne, aquí también, la carne, se consigue, esa es carne cocinada, pero esa es carne, no sé cómo se consigue, matando zombies, así que vamos de igualdad. Muere, 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 muere. Ay, Dios. Comemos, comemos. Les diría que otra transición, pero ya son demasiadas. No, mejor ya no. Eh, tú vas a ver. Ay, pedirme ayuda. Ajá. Pedir ayuda. Vale, vale, feliz, lo siento. Vale, lo siento. Pero no tengo más trigo. Ah, ¿qué es? No tienen la creatividad. Las cositas se consiguen con... Bonner Esensi. La Bonner Esensi no tengo ni idea que se consigue, pero porque es en la otra dimensión. Lágrima de gas. Rector. Ok. De hecho, creo que, recuérdame que después de que termine este video, recuérdame ponerle armaduras, pero de cosas básicas. Ok. Ay, parezco campero aquí. ¿Qué más da? Ay, no. Ay, no. Con razón nadie le gusta a este mod. El Elemental Creeper. Estoy rodeado de ellos. ¿Es su mujer? Este es mujer, ¿no? Rosario. Ah, es mujer. Bueno, no sé si es bromilla. No lo entiendo. Completamente de acuerdo. Interactuar. ¿Qué? Estoy realmente aburrido. Tengo que llegar al menos a 200 para poder casarme, pero aparte tengo que ser rey. Pero no me quiero casar con una agricultora. Dios mío, la otra mátame, por favor. Ahí hay un Creeper, aunque ustedes no lo vean. No sé por qué no me dejas el zoom. No. A ver, tengo un detalle. Creo que tengo... No, me ha quedado sin madera. Ay, wey. Me ha quedado sin madera, pero... Oye, ¿cuántos hacía para hacer el cofre? Que ya se me olvidó. Con tantos grafitos que me metí en la cabeza ya se me olvidó el cofre. ¿Con cuántos de madera? ¿Con cuántos de madera se hacía el cofre? Porque ya se me olvidó. Ocho. Ok, ok. Es que con tantos que ya se me metieron en la cabeza ya se me olvidaron varios. Ocho. Son demasiados, demasiados. Bien, voy a meter esto aquí. Aquí voy a meter la piedra. Porque me voy a acercar a un creeper, pero... Esto va a ser misión fallida, así que... Tengo espada de hierro, así que tal vez haya probabilidades de notarlo. Si te preguntas de dónde sacar la espada de hierro, es que la encontré en esos de la aldea que te dan. Y ahí viene mi víctima. Ah, y también tengo el este de cuánta vida tiene cada uno. Gracias por tu recomendación, Naruto. No me hagas nada. ¡Ah! Uy, me hicieron madera. Me atacan, me atacan, me atacan. Ahí está. Soy bien pro, soy bien pro. Estoy matando a zombies y a todos esos. Con sin nada, de armadura y pechera. ¡Oh, no, no! ¡Ah! No, no, no! No, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! Gracias. 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 Bien, ahora hay que esperar que nos resumere la vida, ya despeje un poco el área. Vamos a hacer el calabur. ¿En serio? No me encantó. Bueno, ya que amaneció, voy a guardar mi esfera de navidad de creeper. Oye, allá en tu país, ¿cómo se les llama a las esferas navideñas? ¿O si se llaman igual? Unón. 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 Tienes madera, tengo madera. Y algo que he descubierto de este mod, el de las nuevas cristales y todo eso de orbes, he descubierto que el oro es más fácil de encontrar y el diamante no tanto. Sigue siendo imposible de encontrar esa cosa. Unón. 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 Por aquí yo me acuerdo que tenía una entrada más rápida a la casa, ahí está. Sí, ya sé que estoy picando con un hueso, no me diga nada. Un rato en los comentarios van a andar diciendo, ah, andas picando con un hueso, que no, dejé mi pico. Bien, vamos a seguir esto, se va a poner un poquito de aquí. Dejamos esto aquí, aquí ponemos, ponemos. Ay, me está doliendo la cabeza. Los huesos los voy a guardar. Ay. ... ... ... ... ... ... ... También tengo el mod de teleport, en caso de que me alejen mucho en una casa, pero si esta cariñosa la situación del mod, porque no lo usabas, aquí esta, porque tengo que conseguir una perla de lens, hierro, resto en el cristal, bueno esto no va a ser tanto difícil, pensé que estaba mas cariñoso, pero esta cosita no se dejo donde sacarla, no tiene creación. Creo que voy a tener que sacarla del crash, no, esa cosa no, ya me acuerdo para que, esa cosa solamente es la guía como utilizar esto, bueno como yo ya se como, mejor no, comemos, la pólvora, creo que me mando enfermando, casi me caigo. Uy que la madre, necesito la tinta porque también hay unas creaciones que necesito, ay no, ya volvemos con el lag. Pero es repentino, ok, mientras sea repentino, nuestro lag. Bien, ya volvemos con el lag, voy a hacer un corte, y voy a hacer un corte, y voy a hacer un corte. No, ya volvemos, porque tengo que volver a solucionarlo, mamá, déjenme poner, una bolita así. Un color, que esta un poco verde, vamos a poner a aldea. Acepta, aldea. Bueno vamos con el corte. ¿Y cuánto dura el video? Treinta minutos porque voy a recortar treinta, porque, bueno voy a ver, voy a ver cuánto le dejo. Bueno ya vamos a iniciar porque ya le puse play. Ok. Ok, ya estamos de vuelta después de 50 minutos que ya me desesperé de andar dando haciendo cortes. Muy bien, les iba a enseñar la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo bioma del hielo, bueno siempre está ahí, pero estamos más cerca del bioma del hielo. Tenemos hielo, compás, hielo, 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 tenemos burros, burros, ¿verdad? A ver si. Burros, si. Hace rato me mataron unos cibuinos, que agregaron nuevas cosas. Oh, osos polares, osos polares. Se atacan entre varios, se atacan entre varios, se atacan entre varios. No se les puede hacer nada. ¡Ah! Ya manios, morí. Que noob. Oye, los dos polares son muy fuertes, si atacan cuando golpeas a uno te atacan todos, son como los pigmans. Y mira quien habla de noob, ya te quiero ver a mi, así, jugando en estas cosas. Hola. 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 Bueno, creo que no se ha ido en el periodo. Sí. Sí. Ah, no, si de aquí. Y es el tipo. Ah, ¿cuál es el que le dejé en la cocina? Tengo dos esas. Tengo su piel de oso polar. Tengo dos. Paralela, para el esa, para el esa, para el esa. Ah, la mochila, ¿cómo se hacía la mochila? Con tres de cuero. ¡DEMONIOS! Ehh, era cuero. Bien, otra vez se puede, también el vuelto a morir. Bien, creo que nuestro pequeño amigo se nos acaba de apagar otra vez el micro, hacemos otra vez otra transición, en lo que volvemos a comunicarnos con nuestro amigo. Hola, hola, creo que también hay algo con el de este programa, nada más tomo mis cosas y volvemos con más. Hola, en mi corte y volvemos ahora. Ok, después de otro corte, ya se me hizo la noche un poco, tenemos que volver a matar a los osos polares, que no me soltó nada, maldito sacaño. Nuestro amigo se le... ¿Cómo se dice? Tengo un pequeño problema en el este. El micro, ¿no? Ay, me matan los osos polares. ¿Se mataron? Sí, de hecho. Van varias veces que estoy asesinado por un osos polares. Eres noob. No soy noob. Y ya me está agarrando la noche y no puedo ir por mis cosas de noche. ¿Eh? Voy a tirar a casa. Bien, mientras voy viendo qué se puede hacer con el eje de... Cuero de osos polares. Bien, vamos a ver. La última vez nos va a tirar. No, 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 no. Eso no sé. Eso es la de los dos. Ehm... Ah, ya sé para qué se hace. ¿Para qué? Son para hacer esas de santa claus, esas se van a hacer en el especial de negras Entonces ya se parece que sirve También puedo hacer helados pero no tengo ni la coma, los cuernos de reno, tengo que matar a un reno creo También recuérdame hacer una armadura de huesos porque así andar sin armadura está horrible Bien, ya aparecieron los mobs Hay uno en el lugar donde morí Tengo que ir allá otra vez Ay 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 Bueno, haremos un Yolo Yolo Acompáñame Yolo, yolo Nos van a hacer trizas por esto pero bueno, yolo, 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 yolo Oye, si mato burros me dan cuero Eh, sí Excelente Pero no siempre Demonios Ah, el oso polar sigue ahí Prepárate para mi venganza, malvado Venganza no, para otra muerte No me motives, por favor Mmm, vamos, mi venganza es mía Otra vez con el AK, no, 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 no puedo, no puedo jugar con el AK Lo mate Bien, tengo más cuero Cuatro de cuero Eh, hay unos Elemental Creeper por a la derecha Cuero Debo matar ese burro rápido Sueltame tu armadura Uh, armadura de oro Bueno, no toca, pero algo es algo ya Un Creeper normal Uy, me están siguiendo No puedo moverme, no puedo moverme Ah, no Me quedé sin comida Muerte Muerte Guerreros, ayúdenme Eh, bien No estoy yendo a mi perdición Ahí está Creo que aquí está, aquí está mi pan Tengo 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 cuatro de cuero de oso polar También tengo cuero normal Tengo dos y para hacer la esta necesito Tres, ¿no? Creo que necesitaba tres Sí, tres Ok, ok Cállense, que no me dejan concentrarme Eh, tres Tal vez sí pueda conseguir los materiales esos sí pueda Pero esto no Tengo que conseguir el play Esto era nether Bien, ya puedo hacer mi entorcha Tres, tres Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Bien, ya tengo Uy, ovejitas, ¿qué haces por aquí? ¿Que no sabes que le vas a morir? Creo que mi compañero se fue, va a regresar en un rato, así que no pregunten por él en el video, ¿o sigues aquí? Sigo aquí ¿Por qué me hablas mucho? ¿Eh? Porque no hablas mucho Me estoy acostumbrado a seguir un video De hecho, dentro rubí y todas esas cosas, sería lo mejor De hecho, pero para poder explicar el rubí todo necesito al menos hierro ¿Y no tiene hierro? No, solamente tengo una espada de hierro ¿Cuántas noches llevan? ¿Eh? ¿Cuántas noches llevan? Mmm, como... No sé si esta cosa que me está indicando aquí son tres noches Pero creo que sí, tres noches Yo consigo hierro en un solo día Yo consigo hierro en un solo día Otra cosa ya Porque son más fáciles de encontrar allá los rubíes que otra cosa Ah... Otro que este... Este no es lápiz lazuli No crean que es lápiz lazuli Ahorita algunos ya se están convulsionando diciendo ¡Ah! ¡Eso es lápiz lazuli! Porque no lo piqué, pues no es lápiz lazuli Ese es el otro material que es el azul Es este, creo El zafiro Y encontraré bastante zafiro No lo veo Pero vamos a ver Yo no estoy viendo esta masión Yo no estoy viendo esta masión Sí, yo sé Y es hermoso cuando uno ve esta cosa Sorry... Y ya estoy viendo esta masión Ya en el video vas a ver esto, lo que vi yo lo vas a ver tú en el video, ya llegué a la piedra madre Aquí está otro, ¿ves? Les dije que esas cositas se encuentran donde está la piedra madre Pero lo malo de que están donde está la piedra madre es de que, miren aquí más Es que como dice, que luego cuando quiero tomar algo los cubre la piedra y ya no puedo picarla yo A ver si con carácter se la quite, pero no se la va a quitar sin permiso Ah, ya encontré hierro, olvídalo, ya encontré hierro, y son dos, creo que con esto más, son dos Me falta uno de hierro, aquí está el tercero Ok, cuatro, creo que ya con esto ya puedo picarlo además y ustedes van a ver cómo son estas cositas Y de hecho, si les voy a mostrar un grafiteo que está aquí, que es la armadura más tocha que se ha encontrado Que es esta, que para poder crearla necesitas hacer estas cositas, que estas cosas hacen Gracias 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 Te da toque de seda 1 Eficiencia 4 y el de Crisme son los mejores. ¿Cuál me hago? ¿El de eficiencia 4 o el de Crisme? Eficiencia 4. Bueno, pues ya tengo el pico. Ahora vamos a probar esta belleza, ya que tú me dijiste que lo hicieron. Claro. No está mal, no está mal. Si encuentro diamantes en este capítulo, me corono como un rey a mi tan mismo. En su parecer la corona necesito como se llama. Esmeralda. Este es Rubi. Que ya no me cabe, por cierto. Rubi. Redstone, hierro. Que el redstone me va a servir para unos... para el teleport. Por favor. Oye. Dime. ¿Qué te dijiste que encontraba a mi modo coronar rey? Diamante. Encontré diamantes. Aleluya. Vino de hierro. Roca. Fuera. 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 Roca. Fuera. Son 4 diamantes. Espera, espera, espera. No, 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 no. No la voy a regar, no la voy a regar, no la voy a regar. No recuerdas que te dije que un circo tenía un encantamiento de fortuna. Sí. Pues lo voy a hacer. Ah, sí. Eso estaba pensando yo pero... no te lo dije. ¿Y por qué? Otro poco y la riego. Bueno, sí tomó un diamante. Tengo dos Dos Uno Ya tengo seis diamantes De cuatro obtuve seis Me corona como un rey ahorita mismo Que soy como Goku No te escucho Hola Es como sabes que estoy hablando, eh Me estás engañando No se preocupen, él siempre miente Hasta se está riendo, ya ves Él mismo se está delatando Creo que ya pasó más una hora Pero ya se puso interesante el juego Bueno, eh Íbamos a subir una serie Donde estábamos en un servidor online Pero se nos A mí se me olvidó grabar con él Y todo eso Y ya no pudimos grabarlo Porque ya tenemos una casa construida Y todo eso No sé si ustedes quieren que la suba o no Pero eso también lo sucede en el centro En el centro Y yo le lo más rápido posible Porque Tenemos un plan malvado que hemos hecho Digan que sí Digan que sí Acabo de encontrar otro material Que es el color que me gusta El verde Se llama Topal Y aquí más Qué suerte estoy teniendo aquí ¿Eh? ¿Tú? Si quieren este mod En la descripción Dejo el nombre Se los dejo el nombre Para que ustedes Busquen el mod Para el escarbon Porque sí está interesante este mod Porque se encuentran muy rápido Los animales Vean que ya tenemos Diamantes Ya tengo todo Pero tengan las diferencias De que tengan en la noche Esta cosa altera las Las Demás Los demás minerales Que los vuelve Los lleva a diferentes lugares Porque miren Aquí Redstone Y encontré Redstone Puro Redstone Encontrado Y esta cosa casi nunca se encuentra aquí Creo Soy un dios Superé a Goku ¿Por qué? Encontré más diamantes Más diamantes Encontraste Dos Dos diamantes Sí Dos diamantes Y ya tengo ocho Vamos a hacer algo La meta de likes No van a ser muchas Porque no somos muchos Somos veinte Así que mi amigo Va a decidir Cuánto es la meta de likes Para traerse Lo más rápido posible Este otro capítulo de amor No sé Los quién se dice Yo dije cinco Porque no se nos dice Los vídeos ¿Por qué? Bueno la meta van a ser Cinco likes Nada más Y después van a ser diez Y ya ya Y ya encontré otro material Que es el amarillo Encontré los amarillos El amarillo El amarillo se llama Perido Aquí hay otro amarillo Aquí hay más amarillo Hay que picando con el de porcino Y denle like a este video si quieren que nuestro compañero de follo haga su propio canero y también hagan los peyes como yo Y ya estamos de vuelta, ya estamos en la casa otra vez Si me costó trabajo encontrarla porque me perdí con el laberinto que hice Bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video para pues no sé si mañana o pasado O pasado mañana haga el video, otro nuevo video, depende de ustedes si quieren más Bueno nos vemos hasta la próxima y chau, ¿Algo que tengas que decir? Adiós, denle like Adiós, like, suscríbanse si es primera vez que están nuevos aquí También denle like para que siga con la serie y me ponga a hacer nuevas cosillas que están ya por aquí Y ando viendo como se hacen Que eso no, eso olviden, olviden, esto es el especial de noidad Porque como ya encontré diamantes podemos ir al Twilight Forest Y si quieren que vaya mañana porque tenemos ya un diamante, tenemos ya agua que puedo conseguir Y las flores que están afuera, las flores las puedo poner porque están afuera de mi casa Bueno esta no es mi casa, esta es la casa de un aldeano Pero ustedes me entienden Bueno, hasta la próxima, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!